A nombre de 15 diplomáticos y representantes de los países miembros de la Unión Europea, María Ann Koenigs, embajadora de la Unión Europea en México, dijo durante una reunión sostenida con el gobernador del estado, doctor Fernando Toranzo Fernández, y los miembros del Gabinete Estatal, que San Luis Potosí es una entidad con grandes fortalezas económicas y sociales propicias para la inversión extranjera. Durante la sesión de trabajo, el doctor Toranzo mostró las ventajas que ofrece San Luis Potosí para la inversión, sus avances, retos, fortalezas y debilidades, así como el trabajo desarrollado para consolidar un estado con un crecimiento económico sostenible y dinámico, caracterizado por la justicia social a favor de los más necesitados. El titular del Poder Ejecutivo expresó que en San Luis Potosí hay una sociedad y un gobierno que hacen sinergia para construir un porvenir abierto, dispuestos a aprovechar las oportunidades que presentan la globalización y, por supuesto, la generosa solidaridad de los países de Europa. En la reunión se presentó un video de las cuatro regiones de San Luis Potosí, que destaca los sitios turísticos, la infraestructura para la celebración de eventos de negocios, monumentos emblemáticos, la cultura, gastronomía y tradiciones, y posteriormente el doctor Toranzo dio a conocer los perfiles geográfico, demográfico y económico de la entidad, así como los logros alcanzados en los temas de desarrollo social, migración, salud, turismo y el campo potosino. En su intervención, la embajadora de la Unión Europea expresó que el 58% del total de las inversiones extranjeras en San Luis Potosí corresponden a países de la Unión Europea, lo que la coloca en primer lugar en el Estado, y resaltó la visita que harán a la empresa francesa Valeo, que tiene el segundo lugar en la generación de fuentes de empleo. Durante su estancia en la capital potosina, los diplomáticos conocerán las ventajas que ofrece el Estado para la inversión extranjera en las ramas de la industria transformación, servicios, agronegocios y minería, además de que visitarán sitios de atracción turística, cultural e histórica.